A veces, dijo el maguit de Dufna, la persona está muy ocupada con todos los asuntos de su vida y piensa dentro de sí cómo resolucionar todo, empieza a planear, empieza a aconsejarse el mismo cómo manejarse en el mundo de la manera más efectiva. Lo hago así o lo hago asado y en sus pensamientos y en sus programas empieza a construir planes y proyectos, la persona lo debe olvidar, sobre todo que todo es de Hashem, el santo bendito es, es el que lo mantiene a él con vida, mantiene a todo su ambiente y a todas sus acciones hace posible que se haga. Como usted ha dicho, Tira, bota sobre Hashem, quiere decir carga, tira todo sobre Hashem, como si Hashem fuera, donde tú quieres hacer algo, tíralo sobre él, dan la responsabilidad a él, todas tus aspiraciones sobre Hashem, o sea, todo lo que tú aspiras, cárgaselo a Hashem, y él te va a dar tu manutención, quiere decir, él va a hacer que sea posible todo. ¿Qué quiere decir? Todo lo que quieras en tus planes, primero pongas Hashem primero, si Dios quiere, vamos a hacerlo, etc. ¿A qué se parece esto? Dijo el maguí de Dubna a un pobre, estaba caminando, llevaba su vianda con él, de pronto, pasa rápidamente sobre él, adelante de él, perdón, un rico, una persona adinerada, sentado en su carruaje, ¿verdad? Muy de lujo, vio el rico al pobre caminando, se apiado de él, le dijo a su chofer que se parara, vamos a darle el tren, la colita, vamos a llevarnos a este señor que está pobrecito, cargado, llevando su vianda, y vamos a acercarlo donde necesita, lo más cercano posible. subió, por supuesto, el pobre agradecido, a la carroza, y cuando ya están caminando, que los caballos están yendo, y él está dentro de la cabina, pronto ve a esta persona rica, esta persona, ve el que le da al tren, y diría que el pobre, está sentado todavía con sus objetos, con lo que llevaba, sobre sus espaldas, está incómodo. Entonces le recomienda a la persona que le está llevando, le dice, el rico, le dice, mire, señor, ¿por qué no se pone más cómodo? Baja su, lo que lleva, su carga, se relaja un poco, más tranquilo, la carroza está caminando, se preocupe, vaya cómodo. Entonces dijo el pobre, disculpe, usted me hizo un favor muy grande, y yo no quiero darle más peso a usted, darle más peso a la carroza. Estamos hablando de una persona ignorante, de una persona, en esa época no todo el mundo se ha montado en una carroza. Le dice, le contesta, discúlpeme, señor, el rico al pobre. Discúlpeme, señor, pero no quiero ofenderlo. Pero lo que usted está diciendo no tiene sentido. ¿Acaso el que lo está cargando usted, que es la carroza, no cree que también puede cargar sus implementos? Usted lo tiene por encima, lo pone en el piso de la carroza, lo pone en el asiento que está allá. Usted no cree que lo va a cargar igual, y usted va cómodo igual. El peso sobre la carroza es el mismo. Entonces nos dice el maquit de Dufna, nos enseña, esa es la moraleja, Ravot, ma ha-shavot ve-lev-ish, batzat Hashem itakum. Así decimos todos los días en la tefilah, en ye'i jevot, depo de mis morletodah. Muchísimas son los pensamientos en el corazón de la persona. Muchos son los planes, los proyectos de las personas. Pero hay que recordar ante todo, que ninguna acción, ningún proyecto, ningún plan se lleva a cabo por la fuerza propia de la persona, sino con la voluntad de Hashem. Nosotros hacemos. Los resultados no dependen de nosotros. Depende, los resultados son de Akkadosh Barujo. Barujo Hashem de Holam. También, también, también.